Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más por la distancia Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza Me regresa por favor Enalarme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere el dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Cada vez Te extraño más No me hagas ¡Gracias!